El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció que, en la segunda mitad del año, se proyecta impulsar un programa de formalización de predios agrarios, a fin de resolver proyectos estancados y realizar obras en favor del sector. Un tema grande que impide avanzar en obras en la Amazonía es el de la formalidad de los predios y tenemos que usar la Ley 31.973 para resolverlo. Estamos definiendo un programa de formalización que va a empezar la segunda mitad del año por más de 30 millones de soles para entrar a titular fuerte y resolver estos cuellos de botella, que tienen diferentes proyectos de infraestructura, subrayó. Un tema muy grande que impide avanzar en obras en la Amazonía es el tema de la formalidad de los predios y, sin duda, tenemos que usar la 31.973 para resolver esto. Entonces, está el ministro de Economía aquí, con él estamos ya definiendo un programa de formalización que va a empezar en la segunda mitad del año por más de 30 millones de soles para entrar a titular fuerte. En otro momento, el ministro del Mida Gris reiteró la importancia de la recuperación de 120.000 hectáreas de andenes en las zonas altoandinas y de ceja de selva, que en su primera etapa requerirá 120 millones de dólares. Debe empezar el próximo año a ejecutarse, y este año entra etapa de perfil y van a tener un aporte importante en presupuesto para estas zonas del país, comentó. El ministro hizo estos anuncios ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024, al que asistió para sustentar las modificaciones presupuestales aprobadas mediante decreto supremo durante el segundo bimestre del año fiscal 2024. Y resolver muchos de estos cuellos de botella que tienen diferentes proyectos de infraestructura. De modo que sí, sí tenemos muy pendiente a la Amazonía, y un proyecto que recién estamos formulando, y donde regiones como Huánuco, por ejemplo, van a tener mucha participación, es un proyecto importantísimo, porque son 120.000 hectáreas de recuperación de andenes en toda nuestra región andina y en toda ceja de selva. 120.000 hectáreas son como tres grandes proyectos de irrigación. Esto es tremendo. Solo en su primera etapa se van a requerir 120 millones de dólares, y este proyecto ya debe empezar el próximo año a ejecutarse. Gracias. Gracias. Gracias.